Apenas comenzamos la temporada de verano y ya vamos calentando motores para otoño. Mob Psycho 100 temporada 3 tiene su fecha de estreno programada para octubre, pero un puñado de afortunados podrán verla antes que nadie el próximo mes. ¿Cómo? Ahí les va. Resulta que se llevará a cabo la Crunchyroll Expo los días 5, 6 y 7 de agosto y en el evento los asistentes tendrán acceso a los dos primeros episodios de la nueva temporada. Como dije al principio, la temporada 3 llegará a Crunchyroll en el mes de octubre para la temporada de otoño.